...y los militares, expedientes militarios, todo lo que los actos militarios ponían a la firma de mi. Porque yo dije que es un estrés. Y sentía mucho que se estaba celebrando. Cada día, cada día. Cuando me marchaba a mi casa, la verida en la noche, decía los potesinos armados de todos los asuntos que los militares ponían a mi firma. Y ya me insisto que en ese tema, los militares militares son un alcalde y todo lo que he hecho es un plan de vida. Gracias.